Nos reunimos con docentes, investigadores y con los rectores de la Universidad Nacional de San Martín, de la Universidad Nacional Pedagógica y de la UMPAS para presentar un observatorio interinstitucional sobre sociedad, tecnología y educación. En esta instancia se propone profundizar las investigaciones acerca de, por un lado, aquellos saberes que, sobre todo los jóvenes, tienen y que adquieren por fuera de la educación formal que traen consigo a la universidad y que la universidad no siempre se adapta y se amolda para poder recogerlos. Y, por otro lado, también cómo ha impactado en nuestra sociedad las nuevas tecnologías y, en particular, en muchas de las disciplinas, no sólo las nuevas vinculadas con la informática o las nuevas tecnologías de la información, sino incluso también en disciplinas más tradicionales. Alojar y recibir a los nuevos estudiantes, particularmente las universidades del conurbano, que tienen una enorme cantidad de estudiantes que son primera generación de estudiantes y que tienen la necesidad de volver a pensar, en términos pedagógicos, cómo hacer para retenerlos y cómo hacer para que esos estudiantes progresen y se incorporen a la vida universitaria, efectivamente, lo que significa pensar la relación de ellos con el conocimiento, ni más ni menos. Y toca ahora continuar ese proceso, profundizando, ya en la fase de investigación, este modelo de poder capturar esos saberes que hay en la sociedad, transformarlos no sólo desde el punto de vista disciplinar como una fuerza académica, sino también como una nueva forma de enseñar, o sea, un nuevo recurso pedagógico y didáctico que pueda machear este saber que viene como un capital intelectual de los chicos y la propia sociedad en también los profesores que asimilan, asumen esa nueva pedagogía, construyendo un conocimiento de la universidad del siglo XXI.